La idea fue la que comenzamos hace ya casi dos años y medio, que era avanzar por todos los barrios de todas las localidades de San Isidro, hacerlo de manera simultánea. Fuimos probando cuál era el deseo del vecino y vimos que hubo un cambio de idiosincrasia. Y hoy los criterios de la seguridad hacen que, bueno, lógicamente la luz sea priorizada. Estamos hablando de gastar el 60, el 70% menos, estamos hablando de un aporte del 60% más de luminosidad. Al haber arrancado con tanta antelación y al haber hecho uso del leasing del Banco Provincia, bueno, agradecemos a las instituciones a las cuales pudimos acceder a la financiación para el vecino. También ganamos, al tener una estrategia, ganamos dinero para el vecino porque pudimos hacer más instalación. Se hizo la renovación de las luces LED en toda la traza de Diego Palma, desde Avenida Centenario hasta la Avenida Juan II Fernández. Hemos hecho el recambio de las luminarias de calzada, luminarias de altura, 135 en total, reemplazando las viejas luminarias de vapor de sodio de 275 watts a una luminaria de 120, con lo cual hay un ahorro muy importante en este recambio y obviamente se nota a la vista cómo ha cambiado todo el entorno y toda la zona, mejor iluminada y mucho más seguro en toda la zona. Pero especialmente levantan mucho, le ha dado mucha seguridad, que es una de las cosas que son importantes. Creo que era una cosa que es imprescindible verlo como está, parece que estuviera de día, da gusto verlo. Ayuda mucho a la iluminación de la Avenida Diego Palma, al patrullaje mismo para la seguridad de todos los vecinos de San Isidro, que esté muy bien iluminada, o sea, la finalidad es que ahorre el distrito y así llega al bolsillo del vecino. El alumbrado público tuvo un aumento de más del 2.800% del 2016 a la fecha. Bueno, será lo que tenía que hacer, nosotros nos preparamos para gastar menos, para hacer funcionales al vecino, producir un mejor servicio, bueno, hacer que esto no repercuta sobre las espaldas de la gente y teniendo mejor calidad de vida, insisto. Gracias. Gracias.